Y por supuesto, hoy vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar de lo que pasó en Manchester, en Inglaterra. Yo, una vez más, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solo. Y nada, mucho de calor, estamos esperando que venga nuestro querido Tonga Reino, que debe estar entrando en cualquier momento. Y vamos a comenzar hablando, vamos a comenzar hablando de lo que sucedió en Manchester. Señores, ustedes vieron la cara de Den Awai, ustedes vieron la cara de Den Awai cuando él le pone la correa en la cintura a Belal Mohamed. Ustedes vieron la cara de Den Awai en la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa donde él anuncia que nunca más, ojo con esto, nunca más va a poner un bono por encima de los 50 mil dólares. Aquí hay varias cosas que hacen que esta cartelera no fue un desastre, pero no fue la mejor cartelera. Primero, demasiadas peleas por decisión. Segundo, esta es mi opinión, yo no siento que él quería que ganara Belal Mohamed. Yo siento que él no estaba muy contento con Belal Mohamed y es un campeón. Imagínense, a él le preguntan, ¿tú quieres ver la revancha inmediata? ¿Tú crees que León tiene chance de una revancha inmediata? Y él dice, ni jugando, ni jugando. Estamos pensando en otras cosas, es lo que dice Den Awai. Por supuesto que Belal Mohamed no es un campeón que va a vender mucho, es un gran campeón, no me malinterpreten. Es un gran campeón y es un tremendo peleador. Yo decía en mi análisis pos pelea que a mí me recordaba mucho a Khabib, salvando distancias. Me recordaba mucho a Khabib lo que él hacía en términos de utilizar el striking para llegar a la lucha. Y me sorprendió, me sorprendió porque León tiene un buen argumento para defender el takedown. La manera tan fácil en que Belal Mohamed levantaba a León y lo proyectaba como si hubiera sido un luchador de la vestan de toda la vida. El sello de Khabib estaba ahí. Pero no fue una pelea vistosa. Le preguntan a Den Awai, ¿qué te pareció? Y él dijo, it was not a burn burner. No fue una pelea de cabina telefónica, no fue un combate, en fin. Pero yo creo también que en sentido general aquí hay algo que ha afectado a todos los peleadores, a los que ganaron incluso. Y es que tú no puedes estar peleando a las dos de la madrugada. Tú no puedes estar peleando a las tres de la madrugada. Tú no puedes estar peleando a las seis de la madrugada. Señores, el evento terminó sobre las siete y media hora del este. Siete y media hora de perdón, siete y media de Manchester, de Manchester. Para nosotros terminó a las una de la mañana, pero para ellos terminó a las siete y tanto de la mañana. Esta gente estuvieron peleando sobre las cinco y media, seis de la mañana. Eso no es natural. Eso no es bueno. Te rompe los ciclos de sueño, te rompe los ciclos de alimentación, te rompe. No es correcto. Que una pelea de título mundial, ni cualquier pelea, se realice a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana. No tiene sentido. Y uno puede decir que bueno, porque fue pensando en el mercado de este hemisferio. Sí, pero. Fue desastroso para el evento allá, porque usted es un fanático y usted como a un club y se pasa hasta la madrugada de un club. Está bien. Usted puede hacer lo que usted quiera y vivir hasta las altas horas de la noche tomando y fiestando. Pero usted no está peleando. Usted no pone en juego un título mundial. Y creo que esto es algo que tiene que quedar claro para la empresa. Lo puede seguir haciendo cuantas veces le vengan ganas. Lo puede seguir haciendo cuantas veces le venga en ganas. Pero creo que es muy malo. Es muy, muy negativo. Y no ayuda para nada. Sobre todo desde el punto de vista de los peleadores. De Naguay se queja de que no hubo suficiente nocao. De Naguay se queja de que no hubo suficiente finalización. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que queda. Y yo creo que cuando él está hablando y le preguntan de Belal Muhammad y le dicen sobre el tema de la revancha. Y él dice estamos pensando en otras cosas. Tenemos otros planes. ¿Cuáles son esos planes? Bueno, ya estaremos hablando de esos planes en un futuro sin duda alguna. Pero no cabe duda de que nombres como Jack de la Magdalena o como Shakhtar Rakmonov van a estar presentes en esa conversación. Muy presentes. Y yo creo, creo que lo más cercano es Shakhtar Rakmonov. Creo. No sé si van a activar a Colby Covington. No se lo merece. No creo. No sé si van a activar a. Kamaru Osman. No se lo merece. Yo creo que Kamaru tendría que hacer una pelea más, una victoria para poder realmente aspirar nuevamente al título. Estilo. Dustin Poirier. Pero créanme. A mí, por lo que yo he comentado, por lo que me han dicho. A la UFC no le interesa mucho un largo reinado de Belal Muhammad. Belal no tiene ese público detrás de sí. Belal. Digamos que. Es muy bueno en todo, pero no tiene esas finalizaciones espectaculares. No tiene esos nocajos espectaculares. Y ya ustedes ven lo que ha pasado con muchos de estos peleadores que no finalizan y que no son. De esa pelea vistosa. Al final tienen problemas y al final a la empresa no le gusta. Para ti, ¿cuál fue el elemento más negativo de esta cartelera? O sea, el tiempo, el horario, los resultados por decisiones, los pocos nocajos. ¿Te gustó la cartelera? Dímelo sin pena. Bueno, señores, gracias a todos por estar conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por no dejarme solito. Estamos esperando que Tonga entre. Si no entra, estará mañana, sin duda alguna. Estaremos hablando con él de todo lo que nos gusta. Gracias a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está todo por ahí? A ver, ¿cómo están esos likes? No me no me engañen. Somos 170 personas. Y son simplemente apenas 251 likes. Arriba, a subir el dedito. A subir el dedito que no cuesta nada. Que no llore por león. Que no llore por león. Esa es una buena noticia. Esa es una. Esa es una buena.